Supuestamente era un gran señor Que le daría a su nena Paz, amor y comprensión Y toda una vida buena Y fue tanta su insistencia Que hasta a mí me convenció Y así le entregue a mi nena Confiando en aquel varón Pero el tiempo transcurrió Y azul en la tierna y bella Le encontró a Chacota enferma Y a gala en llanto le confesó No fue justo en su intención Ese vino a mí por interés Quiso en mí satisfacer Tu deseo de dominación Escucha a mi abusador Devuélveme ya mi nena Que con tu engaño y tu traición No has podido comprar su conciencia Suéltala Abusador Devuélveme ya mi nena Es muy fácil querer Muy difícil amar Porque no comprendes la verdad Suéltala Suéltala Abusador Devuélveme ya mi nena No conoces la ley del amor Trata con respeto Llama con pasión Suéltala Abusador Devuélveme ya mi nena No me pidas el perdón Porque eres la traición Que te perdone Dios Suéltala Abusador Devuélveme ya mi nena Siempre recuerda esta canción No más maltrato por compasión ¡Violencia! No señora Suéltala Abusador Basta ya de maltratarla Y de tanta humillación Suéltala Abusador Con verdad es sí Con engaños no Suéltala Abusador Sé muy bien que tú perdiste Ya ganó Suéltala Abusador Vamos todos a acabar Con la violencia familiar Para ti, Rafi Mil gracias Por tu legado Abusador Mis una ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video